hola amigas cómo están continuamos con los detalles del overall así es como les tiene más o menos que haber quedado y la gorra que ya les había comentado en otro vídeo cómo hacerla vamos a hacer esto amigas en esta hilera de aquí donde empezamos a hacer los aumentos vamos a colocar ahí encima el cuello que quede abajo esto lo ponemos encima ponemos un alfiler con un marcador hacemos lo mismo en el otro lado y aquí en medio ponemos el cuello así para saber dónde está la parte de en medio que es aquí que la vamos a colocar encima la parte de en medio del gorro le ponemos un marcador para que ahí se quede en medio entonces si se fijan en más grande el gorro ahorita que lo vayamos tejiendo vamos a tomar más del gorro para coser que de la parte de abajo para que nos quede exactamente a la mitad ponemos en una aguja hilo ponemos en una aguja hilo y vamos a empezar y vamos a empezar digo aquí en esta hilera vamos a empezar a coser el gorro voy a dejar ahí un pedacito para luego hacerle nudo tomamos la parte de aquí abajo de esta hilera un punto y acá recuerden que vamos a ay dios ay ya se me soltó vamos a hacer esto para irlo acomodando y que nos dé la medida del cuello ay ahora les estoy quedando muy mal es que no es lo mismo trabajar en la cámara que acá a solas entonces tomamos de abajo y vamos tomando un poquito más del gorro y le vamos dando sus puntaditas por todo alrededor de esta manera quitamos el marcador y llegamos a la parte del medio y nos seguimos uniendo el gorro hasta llegar a la otra orilla y aquí ya saben que le van tomando más este más del gorro que del cuello ok amigas de esta manera amigas quedaría unido el gorro ya al overol el cuello queda así levantadito y el gorrito esta parte entonces ahora amigas con hilo esto se los voy a decir así nada más está fácil para que lo hagan este para empezar a hacer los zapatos con hilo negro me pasan por toda la orilla de aquí del overol por toda esta orilla con hilo negro le van haciendo puntos bajos por toda la orilla después con hilo gris empecé por acá para que también se vea por el lado derecho con hilo gris le hacen así hacen cuatro cadenitas se regresan y rematan y luego con punto deslizado inclinado hacen esto de aquí inclinado las bolsitas son seis cadenas cinco puntos bajos son dos cuatro seis siete vueltas dos cuatro seis siete vueltas y les decía que a mí me falta una acá son tres bolsitas las que le van a poner y esta orilla que es lo que le hace falta al overol para tenerlo ya terminado este y que esté listo ok empezamos con los zapatos amigas los zapatos botas botines lo como sea este los hice yo en negro nada más que se los voy a pasar en otro color ya saben que el negro aquí en la cámara no se ve ok para empezar a hacer el zapato vamos a hacer siete cadenas más una para subir son ocho cadenas en el primer punto hacemos un aumento en seguida hacemos cinco puntos bajos uno dos tres cuatro cero y cinco en el último punto tejemos tres puntos ahí mismo uno dos tres puntos en seguida hacemos seis puntos bajos tres dos tres cuatro cinco cinco y seis puntos bajos aquí hacemos el último ahora vamos a cerrar en la en el primer punto con un deslizado subimos con una cadena hacemos un aumento en el primer punto nos vamos tejiendo seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis hacemos tres aumentos uno en cada punto está uno dos dos y tres tejemos cinco puntos bajos uno dos tres cuatro cinco puntos bajos y en los dos últimos hacemos un aumento en cada uno uno dos aumentos el último aumento lo hicimos en el deslizado amigas para que luego no les salgan sus cuentas fue en el punto deslizado hacemos cerramos con un deslizado y subimos con una cadena hacemos un punto en el siguiente hacemos un aumento uno hacemos seis puntos bajos uno uno dos tres tres cuatro cinco 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 seis hacemos un aumento en seguida un punto bajo un aumento un aumento un punto bajo un aumento un aumento y un punto bajo y un punto bajo cerramos cerramos tenemos una cadena y ya que tenemos la suela amigas vamos a tomarle la medida con el plástico un aumento y ya que tomamos la medida de la suelo en que momento se la coloquen vamos a hacer alrededor de la vuelta tomando la hebra trasera que es esta vuelta 4 y la vuelta 5 hacen un punto en cada punto ya tomando el punto completo cerramos y aquí nos vamos por la hebra trasera hasta llegar a donde iniciamos ok terminando la vuelta 5 amigas yo ya le puse la suela se la pegué con silicón y enseguida la vuelta número 6 vamos a hacer 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos en seguida hacemos 8 disminuciones de punto bajo 1 2 3 hasta llegar a 8 enseguida de las 8 disminuciones terminamos la vuelta con 7 puntos bajos cerramos con un deslizado y subimos con una cadena la vuelta número 7 volvemos a hacer 6 puntos bajos 1 1 2 2 3 4 5 y 6 enseguida vamos a hacer 4 a 4 disminuciones 1 2 3 4 y 6 en seguida vamos a hacer 4 a 4 disminuciones 1 1 2 2 3 y 4 y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos igual que la vuelta anterior nos vamos tejiendo 1 punto en cada punto después de las 4 disminuciones en la vuelta número 8 volvemos a empezar con 6 puntos bajos y enseguida de los 6 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones 1 y 2 disminuciones y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos hacemos un deslizado cerramos y subimos con una cadena 2 y 2 y 2 3 y 3 4 y 4 y y 4 y 4 y 4 y 4 y 4 4 y terminando esta vuelta tejiendo la por la hebra delantera vamos a hacer tres vueltas más de un punto en cada punto ok y ya cuando hagan las tres vueltas a parte de esta rematan y ahorita les digo cómo le vamos a hacer alrededor de la suela ya que han terminado las tres vueltas después de la que tejimos en de la hebra delantera rematan amigas y vamos a voltear hasta donde está la vuelta esa de la hebra delantera vamos a voltear las tres últimas vueltas que tejimos de esta manera y enseguida amigas a la que le guste así así la puede dejar no se ve mal pero si quieren otro terminado en la suela que van a hacer por la hebra que quedó la cuerda que no más tomamos una la que queda le vamos a hacer puntos bajos hacemos una cadena ahí mismo un punto bajo y vamos a tomar la hebra que nos quedó y en cada hebra vamos a hacer un punto bajo por todo alrededor de la suela y terminando rematan esconden hebras y estaría lista la botita para hacer la otra y tener el par recuerdan amigas que les dije que el pie de muñeco rodrigo estaba muy chiquito y le ha hecho la bota más grande le ponen relleno aquí en la parte del frente le pone un poquito relleno este para aquí arme bien la botita y les voy a colocar esta para que vean que si fueron las medidas que le pasé y que le queda al muñeco de la casa de papel digo aquí yo ya le puse aquí ya le puse tantito relleno y así es como les quedaría la botita y aquí le bajan el pantalón si gustan le bajan el pantalón si gustan de esta manera y así es como quedó la botita el muñeco de la casa de papel ok amigas entonces este el próximo vídeo va a ser ya de la pura cara amigas espero poder explicarles todo en un vídeo para ya terminar con este proyecto y las vi muy animadas cuando lo presente para hacerlo y la verdad que siento que son muy poquitas las que se animaron a hacerlo pero bueno ya es gusto de cada quien yo cumplí con estar les esté diciendo cómo fue que lo hice ya ustedes sabrán si les gustó para hacerlo o no ya nada más falta el vídeo de la cara y terminamos con este proyecto ok amigas aquí se ve raro pero es para que vieran cómo quedaba la botita porque en negro no se ve muy bien en la cámara pues que estén muy bien amigas les mando muchos saludos y nos vemos en el próximo vídeo ok amigas bye